Ante la denuncia de los padres de familia de los estudiantes de la institución educativa Consuelo Araujo Noguera de que están recibiendo clases por fuera de las aulas a falta de la energía eléctrica, el secretario de Educación Municipal se refirió al respecto. Más de un mes completa sin energía eléctrica en la institución educativa Consuelo Araujo Noguera, ubicado en el barrio Ciudadela 450 años de Valledupar. Esta situación se debe a que el transformador interno colapsó y desde entonces, los estudiantes y profesores les ha tocado soportar el inclemente calor que diariamente se hace sentir en esta región. Además de ello, el área administrativa se encuentra fuera de servicio debido a que tampoco tienen sistema. Algunos profesores han recurrido por realizar el trabajo de oficina en sus casas para retrasar los procesos. La falta de energía no ha permitido que los alumnos, tanto de primaria como de bachillerato, no reciban la jornada completa. En el turno de la mañana las clases se suspenden a las 10 y 30 de la mañana, mientras que en la tarde a las 4 y 30, ya que el calor se vuelve insoportable. Tuvimos un inconveniente técnico con toda la situación de la energía del municipio de Valledupar, donde el transformador, que es una subestación que está ahí mismo, tuvo un daño del equipo y un cableado que han sido robados por el mismo sector. Ladrones se han metido a destruir ahí de pronto parte de ese proceso. Y efectivamente, los estudiantes, para no perder las sesiones escolares, pues nos tocó llevarlos a unos espacios abiertos donde las aulas, usted sabe, por el modelo de ventilación y eso. Pero ya estuvimos hablando con la parte de la Secretaría General y se hizo un acuerdo por 29 millones de pesos la reparación del cableado y la reparación del transformador, que inicia a partir de hoy este proceso para dar el mejoramiento a esta condición eléctrica de la institución. Y ahí dependemos técnicamente de lo que ellos ajusten de acuerdo a las reparaciones que correspondan a este transformador, que es de un alto, digamos, potencial y que definitivamente es lo que nos ha venido afectando. Entonces, esperemos que ellos hagan la resolución de esa problemática, que es un componente muy técnico por parte de los ingenieros de Afinia y que efectivamente eso nos resuelva. El parte es que lo van a tratar de hacer lo más pronto posible. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.